Desde la mañana de este día, han estado llegando múltiples mensajes a mi whatsapp, donde tengo un grupo con muchos de ustedes, aquellos que comparten conmigo sus experiencias y sobre todo, cosas sobre este mundo. Sin embargo, a veces suelo no leerlos, porque contienen muchos spoilers de lo que está por llegar tanto en la animación como en el manga, y esta vez no fue la excepción, publicaron muchas imágenes del manga y además sinopsis incluso traducidas al español, me agilizaron el trabajo. Pero déjenme decirles una cosa, si lo han notado una que otra vez, suelo dejar de traducir dichas situaciones, porque verdaderamente me quitan la emoción de cuando el manga está por salir, porque son tan pero tan claras, que nos muestran totalmente todo como va a suceder, y por eso siento que la emoción se pierde. Sin embargo aquí, he visto las imágenes, he visto un poco de lo que se está hablando, y he podido tener una idea de lo que está por suceder, y eso me hace creer que es mejor así para que la emoción siga existiendo. Y es por eso que en este momento te compartiré mis impresiones sobre lo que acabo de ver, el manga número sesenta y tantos de Boruto Naruto Next Generation. Una de mis impresiones más importantes acerca de este tema, sería algo que incluso están comentando en Twitter, donde nos hablan de un supuesto maltrato de Naruto hacia Hinata, donde supuestamente este le dice, que se vaya a su casa, que es el lugar que le corresponde, que no le dé más vergüenza al Hokage, o algo por el estilo. Al parecer estas dos frases son un conjunto de información liberada, tanto por Naruto y Shikamaru, después de que Hinata decidiera ir en busca de sus supuestos hijos. Es ahí donde supuestamente Naruto maltrata a Hinata, y le dice que su lugar está en su casa, y después de esto supuestamente Shikamaru le dice que no avergüence más al Hokage. Es ahí donde Hinata se pone triste y supuestamente todo el mundo está tachando de misoginia tanto a Naruto como a Shikamaru, incluso están haciendo clubs para ir a mandarle información a Masashi Kishimoto, diciéndole que es un misógino por estar haciendo eso que está haciendo Naruto para con Hinata. Sin embargo, supuestamente los traductores no oficiales, pero que siempre nos han ayudado a saber acerca de este tema, tratan de aclarar la situación, diciéndonos que se ha malinterpretado y que realmente tanto Naruto como Shikamaru no lo han dicho tan intensamente. Sin embargo, tan solo podemos esperar hasta que el capítulo salga para poder saber de qué están hablando. Otras de las impresiones más importantes acerca de este capítulo que yo poseo, es acerca de que Boruto aparece en una viñeta tirado en el piso tocándose el corazón, sufriendo, siendo como una especie de efecto secundario causado quizás por las pastillas de Amado. No lo sabemos, puedo pensar o puedo imaginar que quizás se trate de una evolución más en el cuerpo de Boruto, y que lo que está pasando simplemente es crecer internamente para convertirse en un ser superior, quizás porque no el Jougan. Curiosamente, después aparecen otras imágenes donde el ojo de Boruto luce bastante diferente, e incluso remarcan que este está sufriendo un cambio, aquel que curiosamente es el que yo auguraba tras tener la impresión pasada que te estaba comentando, y eso lo hace incluso más interesante porque he observado dichas imágenes y se ven bastante diferentes a lo que es un Byakuga normal. No sé si se trate de un mal dibujo, pero lo que sí noto es que la pupila está muy pero muy grande. Otra de las cosas interesantes es ver que Boruto está tomando control sobre el poder del karma, y así mismo está liberando una fuerza descomunal, aquella que Kode le había comentado en capítulos anteriores, lo que significa que quizás si está evolucionando, y lo que estamos viendo sea el preludio, el preludio al despertar del Jougan. Otra de las cosas interesantes es que vemos al viejo Naruto, aquel que era antes de controlar el poder de Kurama, donde por primera vez después de tantos años lo vemos utilizar el Zenin modo común, si aquel donde ponía a dos clones a cargar chakra para poder despertar dicha fuerza. Curiosamente Shikamaru le comenta que le da mucho miedo que este vaya a la batalla, porque ese poder termina en 5 minutos, a lo que Naruto responde que ya tiene control sobre esa fuerza y que ahora dura mucho más tiempo. Es interesante pensar que quizás Naruto haya perdido el poder de Rikudou Zenin, aquel que curiosamente si me preguntas te diré que no, él no lo ha perdido, simplemente está utilizando el Zenin modo aquel que le permite sentir las personas a distancias prolongadas, lo que hace que con esta habilidad pudo encontrar donde se encontraba Boruto y así ir a ayudarle, haciendo allí el diálogo que te comentaba donde supuestamente estaba maltratando a Hinata. Otra cosa interesante que comentar que se ha filtrado, es que Sasuke supuestamente no se encuentra en ese lugar y por eso Shikamaru dice que luchará a muerte de la mano de Naruto. Es algo interesante porque tenemos bastante tiempo sin ver luchar a este personaje, lo que me hace pensar que quizás Sasuke aparezca por ahí, ya que en capítulos anteriores sin más no recordamos estaba buscando esas particulares marcas que dejan las garras de Kode, donde deja su parche y así puede aparecer, así que pienso que muy próximamente de nuevo veremos una batalla de Naruto y Sasuke versus el enemigo, donde quizás esta vez si salgan muy pero muy mal parados. Cuéntame que tu piensas al respecto, crees que esta manera de ver las cosas es más interesante, ya que deja a la imaginación todo lo que podría venir o no dentro del manga. Simplemente pienso que esta información nos ayuda a esperar con más ganas los capítulos que están por llegar. He sido Dejarjerjeron Namaste. Dios te bendiga. Gracias.